La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua condena la actitud injerencista del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo nicaragüense. Ante el deber de las y los nicaragüenses de preservar y defender los derechos y principios fundamentales de independencia, soberanía y autodeterminación, la Asamblea Nacional condena energéticamente la actitud injerencista, unilateral y arbitraria del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en contra del pueblo de Nicaragua. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua respalda las acciones que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional fundamentadas en la Constitución Política de Nicaragua y el ordenamiento jurídico del país, en especial la Ley número 996, Ley de Amnistía y la Ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Condenamos a los traidores de la patria que han impulsado bloqueos económicos, comerciales y sanciones arbitrarias contra el pueblo de Nicaragua. Reiteramos el histórico compromiso de nuestro pueblo de luchar por la paz y la construcción de una sociedad cada vez más incluyente, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza a fin de garantizar el desarrollo integral de la nación. Exigimos y demandamos el cese de toda injerencia, el máximo respeto a la nación nicaragüense, a su soberanía y pleno ejercicio a la autodeterminación nacional frente a la reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de Nicaragua. En Crónica TN8, Alicia Martínez.